Tengo uno conmigo cerca Me atoraron uno, me están disparando Abatió uno, abatió uno Al frente hay uno, al frente hay uno Abatió otro, abatió otro Listo, el es, el es Ah, son el de yo mamani Falta uno, ¿no? No, falta uno, falta uno, que se pone en aquella dirección Ahí está el carro naranja No, esto lo matamos No, eso es yo, eso es yo Ahí, acá es el tabato Una de sus balas me pegó a mí No, el último se fue para South Dirección South ¿Cómo era? No sé, ni tengo ni idea, no lo vi Sé que estaba corriendo hacia esa dirección Ok, echame, echame What? Dale EW, se fueron al MS de una Nah, weón, de nuevo Pero... ... ... ...